Estamos aquí entrando en este parque de Knockberry Farm, vamos a ver que atracción nos montamos, seguimos. Bueno mis amigos que nos encontramos llegando a esta atracción, miren aquí atrás. ¿Puedo ir en el vlog? ¿Puedo ir en el vlog? ¡Qué bonita vista! ¡Voy aquí montado! ¡No! ¡Mira el parque! ¡Qué emoción! ¿Puedo ir en el vlog? ¡No quiero estar conocido! ¡Yo quiero estar conocido! ¡Qué bonito vamos para abajo! ¡Bajando! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Me encanta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!